Amigos, bendiciones, saludos, espero todos estén muy bien Bueno, por acá una vez más tenemos un nuevo video En esta oportunidad vamos a compartir unos ritmos acá De Guaracha Zuliana, tenemos aproximadamente unas 4 variaciones de ritmos Diferente, pero esta vez lo vamos a utilizar en el Contact Me disculpan, perdóname los que están esperando el ritmo para Yamaha En esta oportunidad lo vamos a utilizar en el Contact Antes de comenzar, antes de poner los ritmos por acá Les invito a los que son nuevos, los que por primera vez ven este video Y los que por primera vez ven el canal Pues acá estamos subiendo contenido en cuanto a música, en cuanto a teclados y todo eso Entonces bueno, suscríbanse, los que no se han suscrito Y bueno, los que están suscritos, cualquier duda sobre este video me pueden comentar acá Aquí les dejo mis redes, dejo mi Facebook, mi Instagram, también pueden escribirme por donde quieran Bueno, en esta oportunidad voy a buscar los sonidos por acá Rimos de Guaracha, ya saben ya Déjenme ubicarlos por acá El archivo está en un NKM si no me equivoco Bueno, es este que está por acá Le doy que sí Lo seleccionamos Y aquí lo tenemos, ponemos la primera variación Vamos a poner la segunda Tercera Vamos a poner la cuarta Ok, acá en la quinta no es una variación como tal, es como un repique Ok, ahorita les enseño como utilizamos eso Este, como pueden observar acá en el video, los ritmos los edite yo Prontamente vamos a estar subiendo otro ritmo Acá los sonidos están ubicados, no sé si logran ver acá en la parte de acá de abajo en el teclado Están desde la tecla de do hasta la tecla de fa sostenido Obviamente el do uno, que es el que está aquí abajo en la tecla Del do uno lo vamos a utilizar para cancelar todo Para parar todos los ritmos, digamos, que estén sonando en ese momento El do sostenido es la primera variación El re es la segunda variación Tercera Cuarta Y así sucesivamente Ok, están ubicados en las primeras teclas Este, acá en esta perilla que ven acá de arriba En donde dice BPM Acá podemos jugar con la velocidad Vamos a poner una variación Vamos a acelerar un poco Como pueden observar Vamos a poner la otra variación Vamos a bajarle la velocidad Pueden ver que se le va a bajar la velocidad Vamos a bajarle en 113 Ok, ok Voy a hacer una demostración Para utilizarlos con unos órganos jamón Que tengo por acá Que me lo obsequiaron hace algún tiempo Los que quieran, bueno Quiero editarlos un poco Siento que los sonidos están un poco crudos Para editarlo Y obsequiárselo a cada uno de ustedes Voy a minimizar esta pestaña acá Vamos a poner entonces Nuestro órgano jamón Para hacer una pequeña demostración De cómo utilizar los ritmos Y hacer una pequeña demostración De lo que es Guaracha en órgano Acá lo tenemos Acá tenemos Todas estas variaciones Todos son órganos Vamos a poner que dice Solo vibrato Creo que dice así Vamos a ponerlo en el Puerto número 1 Puerto A número 1 ¿Por qué? Porque Tenemos conectado solamente Un teclado Voy a bajarle un poquito De volumen acá A ver Sonamos el órgano A ver que tal nos suena Ok Podemos observar el órgano Vamos a poner una oración Y vamos a ir haciendo una demostración Con los órganos Para que puedan ver Vamos a poner el número 1 Recordemos que está en un tiempo De 113 133.80 Dice acá Pero estamos en 113 Vamos a ponerlo La demostración Vamos a poner la otra oración Ahí está Ok Vamos a ponerlo un poquito más rápido Vamos a ponerle un 130 Por ahí Por ahí está bien Casi 130 Mientras este órgano Suena muy bueno De verdad Los que lo quieran Bueno ya saben Va a estar disponible por acá En cuanto lo edite Voy a editarlo así Y subirlos Podemos armar En un próximo video Les voy a enseñar Cómo dividir el teclado Acá en contra Lo podemos utilizar Los ritmos acá En la primera parte Por acá Entre el Do número 2 Hasta acá Podemos usar el órgano Hasta aquí En esta parte Podemos poner un piano Para hacer una base Y en la mano derecha Podemos utilizar El órgano Vamos a poner entonces El ritmo A ver que tal nos suena Será algún momento así Vamos a poner otra oración Esa Vamos a utilizar La base La base En la mano izquierda También se podría utilizar En cuanto al órgano Vamos entonces Hacer algo rapidito Aquí Ponemos Vamos a poner Esta oración Menor Menor Ok amigos Ok amigos Esos serían los ritmos De verdad Como les dije Podemos jugar Podemos ir cambiando De ver En vivo Mientras estemos tocando Y en cuanto a los sonidos De órgano También Vamos a poner otro Por acá rápidamente De órgano Para que veamos Al menos Cómo sería el otro Ok Ahí tiene su nombre Ponemos el otro A ver Vamos a poner el otro El que sigue A ver Suena muy bueno Me gusta este Ok Ponemos el otro Ponemos el otro A ver Que tal suena Serga Le se llaman Ataque Vamos a poner Este otro Que dice Flauta Ok Me gusta mucho Cómo suena ese Este se llama Madero Dice Madero Ok Y vamos a poner Creo que este es el último Que se llama Solo String Y algo así Bueno mi gente Estos órganos Van a estar disponibles Como les dije Cuando los edite Los voy a subir acá Para compartirse A ustedes Bueno mi gente Entonces esto ha sido Todo el video por hoy Espero se suscriban Espero le den like Y bueno mi gente Cualquier duda Ya saben Estamos por acá Cualquier video Cualquier cosa Que quiera que hagamos Ya saben Lo pueden comentar Acá en el canal Y con mucho gusto Y con mucho cariño Lo vamos a estar haciendo Chao Nos vemos en un próximo video Chau Chau